Nosotros que entendemos por adoración? Levantar las manos, cantar una canción, poner cara de un hígado. Eso es lo que entendemos por adoración, pero no era lo que ellos entendían por adoración. ¿Qué entendían ellos por adorar? En el caso de Abraham, ser obediente. Dios le pidió a su Hijo y Él se lo ofreció. Él entendió que eso era adorar a Dios. El Hijo, quizás, ¿qué le había dicho un cipote y le dice a tu papá que te llevas para matar? Huir. Él entendía que adorar a Dios también era que ser obediente a su papá. En confiar en que lo que papá estaba haciendo en mi vida es lo mejor para mi vida. Esta gente no estaba como nosotros. Era gente que tenía otro concepto, que tenía otro concepto de adoración. ¿Qué hice ellos? Por cierto, dame la posición. ¿Qué hizo? ¿Qué hice ellos? ¿Saben? Me fui a la Biblia y me fui al Hebreo a buscar la palabra adorar otra vez. Y a leerla porque quise entender qué entendían ellos por adoración. Porque el concepto de adoración de ellos no es mi concepto de adoración definitivamente. Si el muchacho y yo iremos, adoraremos y regresaremos. El muchacho y yo iremos, te voy a matar, ¿verdad? Y después te traigo. Y encontré esto, fíjate. Adorar en el Antiguo Testamento significa Shekha. Ya lo habíamos leído. ¿Qué significa? Humillarse, postrarse, dar culto que reconocer. Eso es lo que, el concepto que Abraham, cuando Abraham llegó allá, se humilló. ¿Se humilló? Claro que sí. ¿Estaba dando culto a Dios? Claro que sí. ¿Abrain estaba reconociendo que ese hijo Dios se lo había dado? Claro que sí. Él estaba adorando a Dios. Por eso le dijo el muchacho y yo, sugiremos y adoraremos. En el Nuevo Testamento, miren esto. La palabra es FAO. ¿Qué significa? Brillar. ¿Qué? Resplandecer y hacer manifiesto. ¿Qué dijo Jesucristo? Y vosotros me seréis testigos. En Jerusalén y en todo mundo. Ustedes van a brillar por mí. Ustedes van a testificar por mí. Ustedes van a hacer, ¿verdad? Que mi luz brille en ustedes. La Biblia dice literalmente que nosotros vamos a reflejar su gloria. Mis amados hermanos. El concepto que yo tengo de adorar. Lo que yo entiendo por adorar. O lo que yo he entendido hasta hoy por adorar. Es muy diferente al concepto que... Yo no le puedo enseñar el otro concepto porque lo conocí y no me asustó. El concepto que yo conozco de adorar. Es a través de mi vida. El concepto que yo conozco de adorar no tiene que ver con una canción. No tiene que ver con un ambiente. No tiene que ver con un lugar. Esta semana hicimos un ayuno. Lo hicieron mención. Yo nunca había visto algo antiguo como lo que miré este... Yo tengo 13 años en el Señor. Y yo jamás vi lo que vi este martes. Nunca lo miren. Jamás. Vos podés invitar a la gente a cualquier cosa y... Y nada pues. Yo miré más de 60 personas ayunando. Venimos acá al mediodía y ya habían 55 personas aquí al mediodía. Orando, ayunando. Te estoy hablando buscando al Señor. Y todavía abrimos a la noche y vinieron más personas. Hubieron hermanos que estuvieron ayunando en la carretera porque estuvieron de viaje. Hubo otro hermano que estaba también en otro lado y estaba ayunando también. O sea, te estoy buscando eso. Eso para Dios es adorar también. Adorar también a Dios es brillar, es reconocer que hay una persona que está en mi vida. Adorar a Dios también es dar gracias por los alimentos. Adorar a Dios es reconocerlo, ¿verdad? Cada mañana. Eso es adorar a Dios. Adorar a Dios también, ¿verdad? Tiene que ver con tu ofrenda. Con tu canción. Con tu vida. Con tu testimonio. Eso es adorar. Adorar es mucho más. Adorar tiene que ver con hoy ustedes. Si ustedes fueron venidos a carnavales, ¿y dónde están? Adorándolo, buscándolo. Eso es adorar. Entonces no se limiten. Este fui yo, mira, cuando el día que me casé con una cerveza en la mano. Yo no soy especial. Eso es lo que quería mostrar con la foto. Nunca fui el mejor esposo del mundo. Yo me casé con una cerveza, era el patalón blanco. Y era también el skin. Esa es la cabeza rapada en medio. Ese es tu factor, miren. Yo no soy especial. Yo no sé qué conceptos se han formado en mí, pero yo sé quién soy. Creo que los que no saben quién soy son ustedes. Pero yo sé quién soy. Yo soy ese. Ese soy yo. Yo soy un drogadicto, muchacho que comenzó en las drogas a los 16 años. Y a los 12, a los 7 años se puso la primera vez de abril. A los 12 estaba fumando, fumando cigarrillos. Bueno, yo encendía los puentes con cigarros. Me fumaba como 7 cigarros y tiraba dos puentes. Y cuando venían mis papilares, tiraba puentes. Y ahí seguía fumando. A los 14 años estaba marihuana, a los 16 años estaba cocaína. Ese era yo. Cuando la Biblia dice que hubo un viaje especial porque Dios lo escogió, yo lo creo. Pero yo no te estoy predicando por mentira o por emocionarte. Se lo dije al principio, yo no te quiero emocionar. Yo no vengo a emocionarte. Solo te hice una fotografía para que entiendan. Este soy yo. Yo sí entiendo quién soy yo. Yo creo que muchos aquí deberían de dar sus fotografías. ¿Verdad? Y acordarse quién, de dónde se trajo Dios para que entiendan. Que hoy sos especial. Antes no éramos especiales, no es más bajo. No me hubieras encontrado, ya apartaste el camino, te lo aseguro. Fue Dios el que, miren, yo por el Señor cuando lo conocí y entendí, ¿verdad, Señor? Quiero servirte, quiero darte gracias porque yo quedé paralítico. Porque yo era estar metido en drogas. Y cuando yo conocí al Señor y Él llegó a mi vida y me perdonó mis pecados, yo lo único que quiero en mi vida, a prioridad uno, es llegar al cielo y decir que valió la pena. Decirle, valió la pena la segunda oportunidad. Y eso es lo que estoy haciendo. Voy dando hasta la última fuerza que me queda en mi vida. Y voy a dar, del último, yo creo, en el hospital muriendo, voy a peristar. Porque tiene que valer la pena. Porque yo había hecho cosas que jamás harían. Yo recuerdo hace unos años estuve, había una cloaca gigante. Pero era una cloaca. Bueno, porque empezamos a hacer una pieza de la vida real. El avantista. Pero era, ahí había hasta un animal muerto. Había perros muertos, putrefactos. Mira la cosa y nadie se quería meter. Y yo me metí a empezar porque yo, por Dios, yo voy a hacer lo que sea. Digo, solo dije, pues, si Jeremías lo doy yo puedo. Y me metí. En esa foto lo que no sale es la que me acompañó. Porque al ratito se lo escuché, plus. Y cuando usted era mi mujer, mi mujer se pidió también y empezamos a limpiar. Pero lo que Él ha hecho en mi vida. Yo de brillo, ¿ustedes creen que es aquí? Yo no veo aquí. Yo digo, aquí vengo a compartir con ustedes lo que Dios está haciendo en mi vida. Como vos, tenés que ir a brillar. Pero vamos a brillar en nuestra casa, con nuestros amigos, con nuestros hijos. Ahí es que hay que brillar. En el diario vivir. Ahí es donde tenemos que brillar. ¿Verdad? Enseñando el camino, ¿verdad? Compartiendo, enseñándoles a ellos a confiar en ese Dios que nosotros confiamos. Para que ellos también comiencen, cabrilla. Empiecen a amar la casa del Señor. Y empiecen a caminar con ese Dios que a nosotros nos hizo bien. Porque ellos nos están viendo. Enseñándoles a valorar, a entender de dónde vienen las cosas. ¿Verdad? Que todo viene de un Dios que es bueno. Enseñándoles el valor de las cosas, del valor de la vida. Entonces, yo brillo, pero donde yo brillo, donde yo trato de brillar, donde yo trato de reconocer a Dios, es mi diario vivir. Y ahí es donde Dios quiere que brillemos. Ahí es donde Dios nos está demandando. Escuchen, ustedes son pequeños cristos cuando salen de aquí. Yo quiero que sepas que Dios, la iglesia la puso como evaluarte de su verdad para enseñarte. Aquí Dios que te está capacitando, te llena. Me gusta un hermano que siempre llega y me dice, hermano, dejo vacío, llena. Exacto, exacto. Ahí hay que te pulear y en la semana vas a brillar. En la semana vas a reconocer que hay un Dios bueno, mi hermano, que vale la pena servir. Esta semana necesito, necesito, mi hermano, que tomen fuerza al Señor y brillen. Porque vamos a la semana más oscura de todo el planeta Tierra. En la seis va esta la semana más oscura. Y ustedes dan llamados a qué? A brillar. Ese día casi me desmayo, fue mi primera predicción. Fue público. Y después predicó Riggs. Se comenzó así, ¿verdad? Queridos hermanos. Que le agarraron los nervios. Brille, mis amados hermanos. Pero brillen, no. O adoren a Dios, pues para que me entiendan. Adoren a Dios. Pero no lo adoren, hermano, ahí. Adórenlo de verdad. Adórale, como dice el texto, se lo repito, adórenlo. Humillando, postrando, sedándole, culto, reconociendo, resplandeciendo, haciendo manifiesto que Él está en cada uno de ellos. Entonces, cuando ustedes hacen manifiesto a ese Dios, van a decir todos, qué grande es el Dios de Luis, de Juan, el Dios de Junior, qué grande es el Dios de Riggs, qué grande es el Dios de Daniel, de Antón, de Kenneth, qué grande es el Dios de ustedes. Que sigan diciendo allá afuera, ¿verdad? Lo que hoy están diciendo. Pucha, qué bonito es el lugar, qué bonito es el Dios de ustedes. Ustedes son tan alegres, ustedes no son amargados, ustedes caminan felices, son amigos entre ustedes. Qué bonito es el Dios del ser. Qué bonito es el Dios que es adorado en ese lugar, ¿verdad? Porque eso es lo que ocupa este mundo, que sepa que es el Dios que es bueno, que no es mistero vos. Un Dios que nosotros adoramos, ¿verdad? Y reconocemos en nuestra vida, que reconocemos que Él nos da. Esta semana, saque una buena ofrenda, mi hermano, no pensando en el chupes, tampoco. Porque la Biblia dice de las cosas pasadas, no se acuerdan. Pero, pucha, reconozcamos de que es bueno Dios, es bueno Dios. Que nos ha librado de cosas horribles, por lo menos yo, yo que hoy me casé. Mira, yo me casé temblando una vez y con una cerveza, porque me puse ebrio, y digo, ¿qué eres estúpido voy a hacer? Por eso cuando me volví a casar, yo en el Señor, ¿verdad? Comiendo un matrimonio precioso. Y hoy, me estoy enseñando a ser padre, me estoy enseñando a ser pastor, me estoy enseñando a ser amigo, y yo estoy aprendiendo. Me equivoco, estoy aprendiendo. Nadie de las he aprendido. Y créanme, si Dios tiene esa paciencia conmigo, la tiene con vos. Porque sos su hijo. Porque como vos lo adorás, nadie lo va a adorar. Y las tonteras y tarugadas que vas a hacer, nadie lo va a hacer, te lo aseguro. Y la sonrisa que vos le sacás con su presencia, no se la va a sacar nadie. ¿Quién va a ser tan payaso para orar como vos? ¿Quién le va a cantar como vos? ¿Quién le va a sonreír como vos? Nadie. Es imposible, no hay forma de copiar, porque los sentimientos son de uno, somos únicos. Dios conoce tu angustia. Dios también sufre cuando tú te alejas. ¿Qué padre no sufre cuando el hijo te le alejas? Cuando tenemos un hijo que tiene tres, cuatro días, y está en la casa, y no te saluda, está escondido. ¿Qué hace el padre? Lo rechaza. Lo busca, ¿qué te pasa ahí? Y Dios, muchos de ustedes tienen, miren, créanmelo, tienen una semana ya de estarlo buscando. Hay dos de ustedes que llevan más de un mes buscando. Y te buscan, y te llaman, y vos te dices ahí, enojado, en vez de regresar, y decirle, mira, estoy enojado, estoy cansado. En esta noche, en esta noche, regresen a Dios, de veras, regresen al Señor con un corazón sencillo, y vuelvan a decirle, Señor, aquí estoy, simplemente me fumí, me cansé. O simplemente, Señor, discúlpame si tú crees que eres tú. Yo estoy enojado con todo gusto, pero no con ti. Pero hágaselo saber. El Dios de nosotros no es un Dios de muerte, es un Dios vivo. Dice la Biblia, que Él anda buscando fruto de labios que confiesen que es su nombre. Confesemos su nombre. ¿Le parece? ¿Le parece que vamos a hacer una iglesia que va a regresar a su Señor y le va a decir, Señor, te amamos? Y en esta semana te vamos a demostrar que te reconocemos como nuestro Dios. Eres nuestro Dios. Y si nos toca comer huevito, lo comeremos en la casa y estaremos en paz, ¿verdad? Y le podemos decir confiadamente, Señor, en paz me acostaré y a ti mismo me levantaré. Que resultó.